Esta imagencita que estaban viendo de la Virgen de Luján, en realidad ya hace varios años que el Papa Francisco la bendijo y la entregó a Cáritas Argentina para que recorra todo el país de la mano de Cáritas. Entonces, bueno, la Arquidiócesis de Paraná llegó hace dos días y está recorriendo las distintas parroquias de Paraná. Mañana va a ir a Santa Elena también y el sábado a Villa Guay. Ya desde ahí pasa la diócesis vecina de Concordia. ¿Usted está recorriendo con un grupo de fieles, pero también con alumnos de la Escuela Melvin Jones? Claro, que corresponden acá a la Parroquia San Juan Batista, donde yo estoy. La Escuela Melvin Jones fue el primer lugar donde la llevamos para recibir y rezar con los chicos. Ahora la Liga de Madres y junto con ellas vamos al Barrio Pirola, que es un lugar donde ellas están misionando hace bastante tiempo también. ¿Acá con los chiquitos estuvieron también haciendo una intervención, no solo cantando, rezando? Sí, sí, sobre todo porque es un lugar donde la semilla de la fe se siembra y qué mejor que de la mano de María, que como decíamos con los chicos, está vestida con el color del cielo, ¿no? Entonces también sentir que su manto nos cobija a todos. ¿Vino Jesús también? Es Jesús que acompaña a todas las celebraciones también de la Melvin, que es bien pintoresco, es bien grandote, así que veníamos cantando y rezando por el barrio. Y bueno, María siempre nos lleva a Jesús, esa es la consigna, ¿no? Así como Jesús vino por medio de María, María nos quiere llevar también a Jesús. Bien, ¿están caminando las calles ahora hasta Barrio Pirola? Hasta Barrio Pirola vamos a ir bajando ahora, cantando también, acompañados con la gente de la Liga de Madres. Y allí nos están esperando los vecinos para hacer una pequeña celebración, bendecir sus hogares, sus familias y pedir por todas nuestras necesidades también. Tal vez nos están viendo en estos momentos, ¿quién se puede sumar justamente a esta recorrida? Bueno, que se pueden sumar los que están aquí cercanos a la zona del Coto, porque les queda muy cerquita, sobre calle Perete. También contarles que después de aquí va a pasar a la parroquia Guadalupe, después a San Martín de Porres, que hoy es 19 y celebran a San Expedito, así como a las 2 de la tarde va a estar la Virgen allí. Después va a la Capilla San Francisco de Asís, en el Gaucho Rivero, donde está la hermana Mariana, muy conocida. Y esta noche una invitación especial a las 20, va a estar la Virgencita en una misa en la Catedral. Así que todos los que se quieran acercar a compartir la misa, ya mañana es el día que va a ir para Santa Elena, vuelve a la Capilla de Lourdes, va a Colonia Avellaneda y el sábado a Villaguay. Pero, invitación, entonces en un ratito, los que están cerca del Coto, que se arrimen ahí sobre calle Perete, que está la Ermita de la Virgen, nos van a ver ahí, van a escuchar las canciones. Y esta noche es a las 20 en la Catedral. Vale destacar entonces que este es el paso de una Virgen que está recorriendo el país y que ahora está en Paraná. Exacto, exacto. Viene desde el sur. Fíjate vos que hace 3 años también llegó, que al Pacalien se recuerda, la prefectura nos acompañó y la cruzamos por el río, y los pescadores de Puerto Sánchez hicieron como una caravana náutica y llegamos ahí, y hubo cantos, hubo bailes, y desde ahí también salió a recorrer toda la arquidiócesis. Y fue tan pintoresco que ese agosto cuando llegó, justo estaba por Paraná un sacerdote de Ushuaia. Y nos cuenta que ahora le han cambiado el cofrecito, ese de acrílico era redondito, y dice, ese lo hice yo en mi parroquia cuando empezó el recorrido. Así que va cargándose de historia. Y abajo, si toma la imagen, tiene como un cofrecito donde cada parroquia, cada gente le va poniendo sus intenciones, ¿no? Y bueno, le van regalando flores y rosarios y todo lo que la Virgen va cargando, como va cargando en su corazón también todos nuestros deseos. Gracias. 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 Gracias.